Estos son los avances de nuestro programa semanal por Canal U. Se realizó el lanzamiento de Master Clash Models en Universo Betel. Eunice Castro y Luis Millán dieron detalles del mismo. Y en el bloque 2... En el ciclo de charlas que viene realizando Enjoy Conrad Punta del Este por el Mes del Libro, se presentó nuestra co-conductora Karin Ledel, hablando de su libro Primeros Auxilios para el Corazón Herido. Los esperamos viernes 23.30 con repeticiones de domingos a miércoles por Canal U. ¡Gracias!